Bueno, dos cosas. Primero, lo que no está comprobado es que el grupo RAN exista realmente, porque a esta altura lo que hay son un montón de atentados, supuestos atentados, que se los adjudican a un grupo, pero no se conoce a un solo integrante de esa comunidad, al que más se lo intentó identificar fue a Facundo Jones Walla, que está preso, que incluso él mismo dijo, yo puedo reivindicar algunas acciones que hacen, pero no formamos parte de ese grupo, y además toda la pull-off, que es la comunidad que habita dentro del lugar donde se lo llevaron, efectivamente, y eso sí está comprobado, que se lo llevaron, que Santiago estaba ahí ese día. ¿Está probado que se lo llevaron? Está probado que Santiago estaba en ese lugar, que en un momento determinado, en el medio del operativo de gendarmería, Santiago no está más, y hasta el día de hoy lo seguimos... ¿Cuál es la prueba que se lo llevaron gendarmes? No, la prueba que hoy por hoy la prueba que se lo llevaron gendarmes no está, aunque lo que sí está es todo lo que conduce a la sospecha absoluta sobre la gendarmería, porque por móviles, por todo lo que hicieron después, y por todo lo que hicieron antes, nosotros publicamos en la izquierda de hoy hace muy poquito, la amenaza del día anterior, el lunes 31 de julio, la amenaza de gendarmería a los que habían sido apresados en Bariloche por una manifestación pacífica, a chicos mapuches, que le dijeron, ustedes no saben a qué les espera. En ese mismo momento, Pablo Nocetti estaba reunido con los jefes de gendarmería, con los jefes de las policías de Río Negro y de Chubut, y con los ministros de seguridad de las dos provincias, orquestando lo que iba a hacer al día siguiente. Ellos tenían la intención, seguramente, no de hacer desaparecer a una persona, pero lo que una vez sucedido, y hay que ver qué sucedió, con Santiago Maldonado, evidentemente la desaparición fue una alternativa. Eso lo prueba el mismo expediente. Hay un dato que es muy interesante, que es muy importante remarcarlo. El corrimiento de la causa de Guido Tranto es importantísimo. Ahora, se mantuvo intacta hasta el día de hoy, y sigue al frente de la investigación por la desaparición forzada de la fiscal Silvina Ávila. Que sospecha de Chazú, me dijeron. La fiscal Silvina Ávila hoy mandó a peritar las heridas del subalferes de Chazú, pero ese dato de las heridas del subalferes de Chazú, la fiscal la tenía desde el primer día de la causa. ¿Por qué esperó 70 días para pedir una medida de prueba? Bueno, de esas hay miles de cosas que han sucedido en el expediente, y nosotros la semana pasada publicamos una entrevista a Julio Saquero, que Julio Saquero es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de allá, de la zona, y él lo resume muy claramente. En las primeras 20 páginas del expediente está resuelto el caso. Quien no lo quiera ver y seguir... ¿Y qué dicen las primeras 20 páginas? Son todos los relatos de los testigos que es cierto un cambio de gesto del juez nuevo, que fue y se acercó, ahora no va a escuchar nada nuevo de lo que ya se dijo en todo el expediente. Sí, pero es importante... Los dos minutos finales sobre el tema de Maldonado estaban matando al comisario Nalli y a Daniel Santur. ¿Qué pasa abajo? ¿No te gusta la ideología de él, claro? No, bueno, eso es... ya, pero no importa eso, si no estamos hablando del caso Maldonado, y hay un elemento que... Es decir que está oculto voluntariamente. O sea, vamos a hablar de todo lo que hay en el expediente para tratar de ajustarlo o acotarlo a algún lado. No hay un solo indicio, el otro día hablaba con un abogado que es especialista en cuestiones tanto de violencia institucional, pero también cuestiones ambientales y demás, y hay una clave, cuando desaparece una persona, y se considera que desaparece de forma forzada, la contraindicación para eso es que el Estado ponga un teléfono y una recompensa. Y es lo primero que hizo el Estado ante el caso de Santiago Maldonado. ¿Por qué? Porque lo que vas a obtener son decenas y decenas y decenas de pistas falsas y llamados que han... Bueno, lo hemos visto, ¿no? Todos en estos 70 días. Y por el otro lado, la cobertura absoluta sobre el accionar de la gendarmería. No es cierto que declararon todos los gendarmes, declaró un puñado de gendarmes, entre ellos hechas su... Y no es cierto, como decía él, que la declaración de Patricia Bullrich ante el Senado fue una cuestión de... Como que se apuró. No, no, no. Ahí había un relato construido, basado en formularios que se le repartieron a una serie de gendarmes para que lo llenen. Las escuchas de las últimas semanas lo demuestran claramente, donde uno dice, che, le estoy haciendo el formulario a tal y demás. Pero además de eso, la gran mayoría de los gendarmes que estuvieron implicados no declararon. Y los pocos gendarmes que declararon y estaban en esos formularios, a partir del momento que empezaron a hablar, se contradicieron. ¿Quieres responder eso, Hernán? No, sencillamente que los gendarmes tienen que declarar frente a la autoridad política del Ministerio de Seguridad, pero fundamentalmente tiene que declarar ante el juez. Bueno, no es ningún tipo de duda. El juez no lo llamó, no lo llamó, la fiscal tampoco lo llamó. Eso es una discusión, es una discusión que tiene el juez judicial. Se llevaron al juzgado, que tuvieron que como flores de policía, a los gendarmes. Cuando fueron a declarar al tribunal, se tuvieron que vestir de policía para que no lo colocan. También tomaron el juzgado, que fue una aberración, también tomaron... Era los ocho tipos que estaban parados. Sí, no importa. A los que al otro día les quemaron la casa. Claro. A los que al otro día les quemaron la casa, la guardia es blanca y vengan. A los que al otro día les quemaron la casa, la guardia es blanca y vengan. A los gendarmes, todos por ahí.